Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de aquellos maravillosos juegos y en esta ocasión nos traigo un port de un juego de plataformas muy querido que algunos habrán podido disfrutar pero que en general no es demasiado conocido. Hablamos de Warner No Mori, en Japón se le conoció como Warner No Mori Special y en esta ocasión hablamos de la versión para Sega Mega Drive. Sí que hubo, si no recuerdo mal, una versión para Famicom Disk System, pero yo esa no la conozco, no voy a hablar de algo que no tengo ni idea, os hablo de esta versión de Sega Mega Drive que sí que pude probar en casa de un conocido que la tiene en su colección y la verdad es que es un juego que luce muy bien, un juego que luce muy bien, un juego de plataformas en el cual nos cuenta una historia de un chico y una chica que entran en el bosque de Warner y la chica es secuestrada por un espectro, entonces pues bueno, pasa a ser la misión del chico, la misión de este chico es ir a buscar a esa compañera perdida en el bosque y esto es lo que se nos presenta de historia en un juego de plataformas que cuenta con seis fases y que la verdad es que tiene un nivel de dificultad un poquito puñetero, hay algunas fases como la primera que es simple, parece bastante simple, pero que se va complicando con el tiempo. El juego cuenta con unos movimientos básicos como saltar y el ataque del personaje que es disparar una bola de fuego, los personajes nos van soltando distintos ítems, uno de ellos es el dinero que veis abajo a la derecha y que podemos ir gastando en tiendas como la que habéis visto en pantalla para ir comprando distintos ítems. El otro punto del juego es que nos van soltando también unos orbes que cuando recolectamos, si no recuerdo mal, son 15, nuestro daño de fuego va subiendo, eso lo podéis ver abajo a la izquierda, según recolectamos 15 orbes nos da un nivel más de disparo, digamos que son esas bolitas que aparecen a la izquierda dentro del recuadro, cuantas más tenemos, evidentemente más daño hacemos y más bestia es nuestro disparo. También vamos encontrando distintos ítems en el juego y que si no los encontramos los podemos comprar, como ya os he dicho antes, uno de ellos quizá el más emblemático, el que más nos viene a la cabeza cuando pensamos en este título es la capa, esa capa que lo que hace es darnos un golpe extra, en vez de morir con un golpe, esa capa nos protege de un golpe más. Luego también habrá distintos ítems, perdón, como el reloj, que lo que nos hace es aumentar en 30 segundos el tiempo, y alguna cosa ya más que no recuerdo, creo que había otro ítem de golpe que se le añadía a la capa, no sé si era una tiara en la cabeza o así, pero a ella quizá me lo puedo estar inventando, no recuerdo hace mucho tiempo que no jugué el título, pero sí que tengo muy buenos recuerdos de él, el juego tiene un sistema de control buenísimo, los gráficos son bastante buenos para el año de desarrollo que estamos hablando, que no sé si os lo he dicho ya, fue en el año 1990, este port de Mega, y bueno, la música pues la verdad es que también acompaña bastante bien a lo largo del título, es un juego muy entretenido, que os recomiendo que probéis, si no puede ser en su versión original, pues como siempre pegándole una emulación. Y nada chicos, con esto me despido, como siempre dando las gracias por vuestros comentarios, vuestras visitas y vuestros likes, y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!